Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido Maestro Oscar Montes de Oca, con el permiso de la Comisión de Justicia, y también felicitarlos por este Parlamento Abierto. Me gustaría, como siempre, poderme subir y decir cosas agradables, pero estamos aquí para darle voz a los que menos tienen. Bienvenido. Hoy, Beatriz, aquí presente, te doy voz, y utilizando este recinto para que se haga justicia, tu caso. Tu caso, que hoy es similar al caso de Kimberly, la niña que murió, la niña que fue sustraída y que no se resolvió su caso y no fue escuchada. Hoy no quiero que seas tú esa víctima, y por eso me subo y utilizo estos cinco minutos que nos dan para pedir justicia. Maestro, tengo un caso que ojalá toda su fiscalía y todos los que trabajan con ustedes, es el caso de Beatriz Ruiz Buendía, que tiene un año, sí, es este el expediente de la señora, una señora trabajadora de aquí, de la ciudad de Otompe Blanco, del municipio de Otompe Blanco. Este es el caso, y muchos de los casos, que a veces nos da flojera revisar. Estos son los casos. Aquí está la vida de su hijo, de cuatro años, que no puede ver a su mamá. Esta es la realidad en la que vivimos. Es un caso que sí le compete a la fiscalía, es de retención y sustracción de personas menores de edad, o que no tengan la capacidad de comprender el significado. Yo sé, en el PRD, y aquí no es un tema de politizar y mencionar solo a nuestros partidos políticos, sino de que tomemos acciones. Sé que en un año, maestro, no es suficiente, y le aplaudo, de verdad le aplaudo que haya venido a poner orden. Estuvimos revisando todo lo que ha hecho, y desafortunadamente, pues sé que en estos casos no han sido suficientes. Es una petición, no solo hoy de Beatriz, sino de todas las madres que se encuentran en esta posición y que no tienen la voz. Esto es un tema, señores, muchas veces, de voluntad. Ya está el caso, el único delito de Beatriz fue no querer estar más con una persona que la violentaba, una persona que la maltrataba. Eso fue el único delito que cometió. Y siguiendo, ella no ha querido actuar de la misma manera que actuó el señor en su contra, de extraer en uno de los días de visita que habían acordado al menor. Ella no ha querido actuar aquí, y por eso ha tenido que esperar un año para que le den carpetazo o le devuelvan a su hija, porque por la ley, ella tiene los derechos de tener a su hijo. Eso es nada más alzando la voz. Sé, maestro, que usted está comprometido, y esa es mi petición, que por favor, hoy, no tengamos un caso más de Kimberly, y que se pueda resolver, y que no tengan que esperar las mamás un año para ver a sus hijos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Tomamos nota, con su permiso del asunto, señora diputada. Desde luego, me disculpo, no sé cómo esté el asunto. Prometo personalmente revisarlo. Y si hay alguna queja por parte de la víctima, desde luego está la Vicefiscalía de Inspección Interna para hacer la revisión del expediente, si se detecta alguna dilación o alguna práctica, algún acto de investigación incorrecto, desde luego que procederemos. Sí, desafortunadamente el caso se ha mandado, es un caso de Otompe Blanco, y se ha mandado a la ciudad de Cancún. No hay una persona representante como Vicepresidente Fiscal, creo que ya no existe la figura. Y eso ha retrasado también mucho el tema, por eso la lentitud, y por lo que lleva este caso, que ya se le había dado la custodia, y el señor, en una de las visitas, extrae al menor, y no han tenido esa respuesta inmediata, por eso lo lento del caso. Ojalá que sí lo pueda atender, y que poder no solo sea la única, y las demás víctimas también de esta situación, que son muchas las mujeres, y no tengamos que llegar al caso de Kimberly. Muchas gracias. Cuento con ello.